Música Desde Cáquesa, Cundinamarca, Capital incentiva el diálogo con las audiencias. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Nuestra conversación de hoy parte de un breve comentario que escribió en el Facebook de Capital una de nuestras televidentes. Daisy tiene 35 años, nos ve desde Cáquesa, Cundinamarca, a donde se fue a vivir con su esposo durante la pandemia. Allí trabaja como administradora de una tienda. Su comentario en el muro de Facebook de Capital aludía al capítulo del programa La Libreta, en el que su director y presentador, el periodista Alfredo Molano, conversó con Federico Ríos Escobar, reportero gráfico colombiano nacido en Manizales y reconocido hoy internacionalmente por su contribución al entendimiento del conflicto armado y los flujos migratorios a través de sus fotografías. Cuando vio el programa, nuestra invitada de hoy simplemente escribió. Súper tu trabajo, Federico. Como en anteriores programas de Audiencias Capital, el defensor de Audiencias consideró muy importante explorar qué hay detrás de un comentario breve como el que nos escribió Daisy. ¿Por qué le pareció súper el trabajo del reportero Federico Ríos? ¿Cuál es la historia personal de Daisy? ¿Y qué nexos puede haber entre su historia y las historias que muestran las fotografías del reportero gráfico? ¿Qué motivaciones tiene una mujer joven como Daisy, que hoy está viviendo en el campo para seguir la oferta de la franja de opinión de Canal Capital? Con esas inquietudes, el defensor de Audiencias consideró apasionante invitarla hoy a nuestro programa. Veamos. Daisy, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Nos complace mucho tenerla hoy aquí en nuestro canal. Gracias, Carlos Alberto. ¿Por qué te gustó ese programa? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos quieres decir en primer lugar? No, pues muchas gracias por la invitación. No pensé que por un comentario, pues, esto es acá. Pues primeramente porque es una realidad del país que muchos desconocemos y pues en realidad nos falta mucha empatía con las personas que en verdad han vivido la guerra. Entonces, yo estaba viendo el programa y me impactó mucho las imágenes, o sea, las fotos, las fotografías que empezaron a visualizar ahí, que empezaron a mostrar. Me impactó mucho cuando él dijo que había niños en la guerra, que había un niño que tenía un arma que ni siquiera él la podía manejar bien de lo grande que era, con un uniforme así como prestado, como se dice. Entonces, entonces me dolió mucho porque tristemente desde pequeñitos los enseñan a eso. Entonces, porque vivieron en unos lugares muy alejados donde el Estado pues tristemente los olvidó y ellos no tenían más opción. Entonces, entonces, la verdad eso me impactó mucho y lo que él empezó a contar cuando empezó a relatar, a comentar cada foto, cada vivencia. Entonces, y pues me gusta mucho porque hay pocos programas así, o sea, son contaditos, o sea, poco y nada, donde en realidad dejan ver qué es lo que pasa y por qué empiezan esas fuerzas armadas, porque empieza la guerrilla, como a escudriñar desde el principio, entonces, eso me gustó y pues Canal Capital pues también me gusta porque tiene unos programas muy educativos también. Y pues nada, me impactó mucho y quiero comprar el libro también, lo estuve averiguando porque sí quiero tenerlo, pero sí, eso fue, y eso me llevó a comentar. Antes de seguir hablando sobre lo que viste en ese programa y por qué te impactó, te invito a que nos cuentes quién eres tú, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué haces allí en esta casa campesina, desde donde estás conectada a esta hora con nosotros aquí en Capital, quién eres tú. Bueno, yo soy Daisy, tengo 35 años, soy padre de dos hijas, pues en realidad yo soy de Bogotá. Me ha gustado mucho la vida aquí en el campo, es muy tranquila. Yo actualmente trabajo administrando una tienda, tengo aquí una tienda y pues yo, ¿quién soy? Pues soy una persona aquí, pues me gusta mucho colaborar aquí en la comunidad, me gusta mucho hablarle a la gente pues acerca de política. Pues nada, yo me la paso aquí en mi casa, cuidando a mis hijas, de aquí en un negocio. ¿Y por qué te fuiste de Bogotá, Daisy, cuando generalmente pues el gran flujo migratorio es desde el campo hacia la ciudad? ¿Por qué decides irte de Bogotá, la gran ciudad, a una zona rural del municipio de Caquesa, que es donde estás en este momento? Sí, señor. Pues aquí fue a raíz de la pandemia, porque mi esposo trabaja vendiendo gas. Entonces, el gas de cilindro, que pues acá es un producto de primera necesidad. Entonces, a raíz de la pandemia, pues él prácticamente se vino a vivir aquí en el campo por el problema de estar viajando y eso. Y pues él me dijo, pues saquemos una finca en arriendo y miramos la vida en el campo a ver cómo nos va. Y pues el amor aquí, pues el amor al hogar, a la familia, pues aquí me trajo. Y a mis hijas les ha gustado demasiado, ellas estudian. Entonces, y más viendo acá, me doy cuenta como de la realidad del campesino, que son personas tan trabajadoras, tan berracas, y tan mal que les caga la sociedad, el gobierno, los rechazan, el abandono, o sea, la educación acá. Y eso que acá este municipio, pues digamos que no está tan abandonado. Bueno, entonces, a mis hijas les ha gustado mucho acá, acá es muy tranquilo, les ha gustado sus compañeros. Pues nosotros no vivimos tan lejos del colegio. Entonces, pues no sufrimos tanto por trabajo y eso para ellas del colegio. Y qué más te cuento, a ver. Y ya pues lo importante es que a ellas también les ha gustado. Entonces, nosotros nos venimos a raíz de la pandemia, pues porque allá en Bogotá estamos encerradas prácticamente. No podíamos hacer nada, no podíamos salir. Y acá pues en el campo fue totalmente diferente. Eso quizá nos da claves para entender por qué la entrevista con el reportero en el programa de Canal Capital quizá te activa esa conexión vital que has tenido en estos últimos años con un sector de la población y con una realidad que nosotros no conocemos. ¿No te parece que quizá por eso también esas fotografías te reafirmaron en todo este descubrimiento maravilloso que has estado haciendo del mundo rural? La verdad sí, acá uno se da cuenta de verdad y sí, más de esa realidad. Y pues sí, y digamos yo en el colegio así de mis hijas yo trato de pues siempre participar y hacerles saber eso a la gente porque, o sea, como que ya ellos tienen una vida, el campesinado tiene una vida y les ha tocado muy duro, pero ellos ya como que se acostumbran. Y digamos son de los que dicen eso, uno para qué vota, para qué uno participa, digamos, cuando hay campañas, cuando hay elecciones. Entonces ellos dicen, uno ya para qué, o sea, ellos ya como que se resignan y tal. Ya viven así, entonces viven como encerraditos en esa burbujita, pero entonces yo les hablo, no, es que por eso es que estamos como estamos, porque hay que participar. No hay que dejarse, digamos acá he visto que les pavimentamos aquí en la placa de huella, les hacemos un pedacito y votan por nosotros y la gente va y vota y ya y vemos que, y ellos ven que no les va a servir de nada, pero ellos siguen ahí. Entonces, aunque a mí a veces me da miedo hablar de eso por acá, porque pues para nadie es un secreto que pues a mucha gente la matan por decir a veces la verdad y de pronto estar en contra de ciertos partidos políticos o algo así. No hablo así con mucha gente tampoco de eso, pero pues si en el colegio de mis hijas trato como de hablarles y sembrar esa semillita o esa diva, pues para que ellos se sientan que porque entonces son campesinos, no los escuchan o ellos no pueden aprender, no pueden leer. Si acá el tema es de la educación, digamos mi hija, mi hija mayor ya tiene 13 años y ella está en octavo y ella tiene compañeros de 17 que están en octavo. Mi hija menor también tiene compañeritos muy grandes que no avanzan a nivel educativo, también les coge como la pereza o no sé, o dicen que el estudio no es para ellos. Son niños que están muy atrasados a nivel educativo. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con Daisy Televidente de Capital? ¿Les gustaría que tratáramos algún tema en específico en la programación de Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región? Cuéntenos qué opinan de lo que están viendo en nuestra programación. ¿Les parece útil o no? ¿Qué creen que le hace falta? Pues no duden en hacérnoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría arroba canal capital punto go punto co. Estaremos atentos para tomar nota a todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Esta conversación con Daisy es muy importante para nosotros, como todas las que hemos tenido este año con ustedes, nuestros televidentes. Y queremos ponerla como ejemplo de muchas conversaciones que podríamos tener con ustedes aquí en este programa de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Y ya saben que la invitación es a que se animen a escribirnos. Sigamos viendo la entrevista. He querido aprovechar que él está aquí para que nos eche la historia detrás de algunas de esas fotografías. Y arranco por esta, Federico. Cuéntanos un poco qué ocurrió para llegar a esta fotografía. Cuando asesinan al presidente de Haití, yo me voy a Haití con el periódico New York Times para trabajar en las consecuencias y en cómo estaba el país tan revuelto después del asesinato del presidente. Estuvimos ahí trabajando una temporada larga, documentando todo lo que estaba sucediendo. Y llega un momento en el que muchos haitianos que llevaban varios años fuera de la isla, en Latinoamérica, empiezan a migrar. Y ellos son los primeros que abren el tránsito del tapón del Darien de forma masiva. Yo estaba en Haití, documentando lo que había sucedido con el presidente, y empieza a llegarnos el rumor de que Estados Unidos va a empezar a enviar aviones cargados de haitianos deportados. Entonces, fuimos, como muchos otros medios, al aeropuerto de Puerto Príncipe para documentar la llegada de estos aviones. Y nos dimos cuenta de unas situaciones muy dramáticas. Y una de ellas es esta familia. Este chico viajaba con su padre, su padre llevaba muchísimos años viviendo en Panamá, haitiano, y con la oleada de migrantes decidió ir a Estados Unidos porque pensó que había un mejor futuro allí para él y para su familia. Esa sensibilidad con la que estás viviendo hoy en esa zona rural de Caquesa, esa sensibilidad quizá es la sensibilidad que se necesita para poder ver con ojos especiales y abrir los oídos de una manera muy especial, y el corazón disponerlo también para poder ver, digo, las fotografías de este fotorreportero que fue entrevistado en Canal Capital. ¿Qué sensaciones y qué imágenes en especial recuerdas de esa entrevista mientras ellos conversaban las fotografías que viste? ¿De qué cosas te acuerdas? De la del niño que era, creo que era haitiano. Haitiano, sí. El niño haitiano, sí. Estaba en una cortina roja, o sea, la problemática, el problema, la necesidad que ellos tenían, y había una cortina que los separaba y pues ahí estaba el fotógrafo y no sé quién más estaba puesto equipo de trabajo, me imagino. Entonces, como una realidad tan diferente de la otra separados por una cortina, y como la cara de ese niño como triste también, como indagando que hay allá, pero como con esa inocencia a la vez también. Esa imagen me impactó mucho porque el niño tiene una inocencia, pero también se le ve una necesidad, pobrecito, o sea. Y pues de pronto no, de pronto él no entendía pues tanto la gravedad de las cosas como sus papás, ¿no? Pero él en medio de su inocencia, esta foto me impactó mucho. O sea, se le ve la tristeza al niño también y pues la problemática que tenían, ¿no? Sí. Esa foto me impactó mucho. La del papá con la hija que creo que habían tenido una avalancha, no sé, que estaban llenos de barro. Están migrando por la zona del Darien hacia Estados Unidos. Es un padre venezolano que va con su pequeña hija de cuatro añitos. Él está abatido, completamente abatido, rendido, recostado sobre ese árbol, como claudicándole a esa travesía. Y la niña tiene la mirada un poquitín levantada, pero a ella se le ve como que todavía tiene energía, en cambio al padre no. ¿Qué pensabas tú viendo esa fotografía? Es como también, o sea, la inocencia también, como que con una sonrisa de los niños y esa mirada, como que todavía se puede, ¿sí? Ella, a pesar de que, bueno, estaba ahí con su papá, su papá derrotado, así ya frígido, ella todavía con esa sonrisa, que yo creo que el papá la voltea a mirar y dice, madre, hay que seguir adelante. Eso es muy bonito. ¿Tú que tienes hijas? ¿Qué pensabas o qué? No, pues, bueno, vi eso y yo decía, uy, qué triste, o sea, yo decía, qué triste. O sea, qué triste por, digamos, por poder, la gente por ambición, los estados por tener sus élites. Qué triste que se nos ha olvidado, como que aquí vinimos a este mundo, ¿no? Venimos a servir a que todos vivamos en equidad. Yo digo, oiga, qué triste que un poder, o sea, olvidar todo esto, que todos somos seres humanos y debemos tener las mismas condiciones. Y que, ¿quién los ayuda? Están desprotegidos. O sea, porque de pronto, lo que se dice, bueno, suben las imágenes, las personas las ven, se impactan. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hace el estado? Si los ayuda, o solo por protagonismo a veces. Entonces, el olvido, el olvido y la falta de empatía, de como de también concientizarnos de que, pues, pobrecitos y que todos venimos a servir a este mundo. O sea, pero no me gusta así eso de, pues, que la gente se llena mucho de poder, de avaricia, y, pues, se le olvida que las otras personas también sienten. Esa es una sensación que me da. Que otro sentimiento así, medio, pues, le da a uno todo rabia, tristeza. Uno quisiera, ¿cómo les puede ayudar? ¿Cómo se pudieron ayudar en ese momento? Sí, y obviamente uno no quisiera estar en esos papatos. O sea, no, yo no me imagino con mis hijas así, y que el camino sigue, y uno no sabe si tenga que perder al ser querido, que fallezca el señor, la niña, uno no sabe. Que tenga que separar la familia. O sea, sí, eso es muy triste, la verdad. Me impactó mucho, y sí, claro, uno también piensa en la familia. Fíjate, fíjate, Daisy, todo lo que pasa por la mente de una persona, por el entendimiento, por su cerebro, viendo una imagen, una imagen tan poderosa, tan potente como esa que estamos comentando, que a veces uno como que no se pone a reflexionar sobre la importancia de la reportería gráfica en el periodismo. ¿Qué aprendiste de lo que contó el invitado al programa? Bueno, pues también me impactó mucho que él dijo que, o sea, que es difícil cuando de pronto alguien fotógrafo va a hacer fotos, digamos, a una modelo, pues a un lugar súper bonito. O sea, es más fácil, pero es súper difícil conectar, digamos, por ejemplo, esa guerra, esa guerra en una imagen, y que la gente note esa tristeza, que note esa guerra. O sea, sí, él decía que era muy difícil eso, y pues sí, yo digo que soy un maestro él, o sea, a mí me gustó mucho el trabajo que él hace, o sea, yo decía, uy, muy teso él, porque, o sea, plasmar la guerra, y pues no he visto el libro así físicamente, físicamente, pero las imágenes que se veían, pues sí, se veía una buena calidad, o sea, esas imágenes. Entonces, entonces sí, él es, o sea, es muy profesional en lo que hace, y él todo fue por curiosidad, ¿no? O sea, bueno, él, ¿quién es la chapa? ¿De dónde o qué? Entonces, voy a ir a investigar, o sea, chévere, y que tuvo ese valor, y como él decía, porque hasta eso importa lo económico, ¿no? Porque él decía que fotografiar esos libros y esas páginas nos ha costado mucho. Entonces, a pesar de todo eso, pues él sacó los libros y le dijo a la gente, oiga, miren, miren, desde otra perspectiva, desde fotos, desde mi fotografía, miren esta realidad. Entonces, sí, él es muy teso, o sea, me gustó mucho el trabajo de él, y yo sé que tal vez ha hecho muchos más trabajos. Yo, yo vi el programa y yo iba pasando el canal, o sea, yo veo unos programas de Canal Capital, pero yo iba pasando y las fotos de lo que a mí me, o sea, yo iba pasando el canal y las fotos fue lo que, la que me atrapó y me quedé ahí. Me quedé ahí y vi, y vi la entrevista y me gustó muchísimo. Se ve que es una persona que ha estudiado, se ha preparado y muy profesional. ¿Ese programa de Capital lo viste por la señal abierta de televisión o lo viste en tu celular o en un computador? No, yo lo vi por la televisión. Y entonces me gustó tanto que busqué en mi celular, busqué en internet señal en vivo. Y busqué la señal en vivo rápidamente y la puse en mi estado de WhatsApp, para que la gente la viera, y la compartí también en Facebook. Pues porque me, o sea, yo sé que pronto hay gente que le aburre, yo tengo que decir, ay, eso qué aburrimiento, eso ni siquiera lo ven. Pero de pronto hay gente que le va a pasar lo mismo y venga por curiosidad o hay gente que sí le guste. Entonces yo lo compartí en mis redes, pero yo lo vi por televisión. Eso que nos acabas de contar es muy bonito, es una expresión además muy fuerte de generosidad de parte tuya. Porque tú estabas encontrando en esto una riqueza, un aprendizaje. Estabas experimentando unas emociones que consideraste que valía la pena que otras personas pudieran tener esa misma vivencia que tú tenías en ese momento. Y buscar la señal en vivo, mandar el enlace en tus redes sociales con pocos o muchos seguidores, pero ahí hay un acto de generosidad tuya, ¿no? Y ese es un potencial muy grande que tienen las redes, de poder interactuar, no solamente con quienes hacen el programa, sino invitar a otras personas a que se pongan moscas, que pongan pilas para poder disfrutar de una propuesta informativa o analítica como esa que en ese momento estaba saliendo por Capital. ¿Qué otros programas? Nos has dicho que ves algunos programas de Capital. Este es un programa de la Franja de Opinión. ¿Qué otros programas ves tú de Capital, Daisy? Bueno, yo pues yo soy muy mala para los hombres. Tengo una memoria de pollito, pero a mí me gusta mucho el noticiero. Yo veo un noticiero y me parece que es un noticiero que de verdad informa las noticias importantes y que es un noticiero que muestra de un lado, de otro, o sea, como varios, o sea, como opiniones, ¿sí? No es un noticiero como imponente. Y veo por ahí, a veces sacan ustedes unos reportajes, bueno, sí, reportajes de las localidades, de actividades que son los niños. Así, veo así programitas así que sacan. Pues no, así a veces pues me puedo dedicar mucho, pero sí, digamos, de niños talentosos y de qué más así he visto. Así como reportajes que ustedes hacen, que van a las comunidades y, digamos, por ejemplo, hablan de, no sé, de, ¿cómo se dice eso? De algo comunitario que hay, entonces muestran que van a los barrios, de gente que, digamos, tiene un talento y le enseñan a otros niños, montan fundaciones, cosas así. Sí, pero pues no recuerdo así con exactitud los nombres de los programas. Sí, no importa, pero lo interesante es saber que tú estás ahí, que eres una televidente nuestra. Fíjate lo bonito y lo importante que resulta conversar con una persona como tú, porque eso nos da muchas pistas de la calidad de televidentes que tenemos. Tú eres una mujer, 35 años, madre de dos niñas, casada, estás viviendo en el mundo rural, dejaste la ciudad, buscas información, quieres que este país cambie, que se transforme, que el campesinado mejore sus formas de vida y encuentras en las propuestas de capital una gama de reportajes, de análisis, de información que te ayuda a comprender mejor la sociedad en la que tú quieres vivir, en una sociedad mucho mejor. Claro que sí, total. O sea, por eso te comento, lo recomendé, o sea, ahí en vivo para que la gente lo viera. Hace poco vi uno de unas muchachas afro, vi uno de la comunidad LGTB, de un muchacho que hace danza. O sea, yo he visto varios programas, sino que de verdad, o sea, el que más me ha impactado es este. Y soy muy poco para comentar. Este es lo que hice comentar. Pero sí, claro, yo lo recomiendo totalmente. Y qué chévere que la gente viera ese tipo de programas, sino por allá no repetidas, realities pagados. O sea, yo trabajaba antes, bueno, yo hubo un tiempo que cuando llegué acá, pues yo, pues, bueno, empezar no es fácil, ¿no? Entonces yo trabajé en restaurantes. Y me acuerdo que las muchachas llegaban y hablaban de las novelas, hablaban de sorreality, y yo decía, Dios mío, la gente, y no salen, pues, de canales tradicionales. Y yo decía, oiga, pero la gente, la gente de Ikea, o sea, la gente es feliz, pero hablando de novelas, del vecino, pero ¿por qué no hablamos de otras cosas? Por eso ahí te digo que es que uno no habla con todos esto, porque yo trabajé en un restaurante donde yo hice un comentario de política y al dueño no le gustó, y desde ahí me cogió la mala hasta que yo me aburrime a salir. Empezaron con una persecución horrible, porque era un restaurante de familia. Eso queda aquí por la avenida de Bogotá, Vía Llano, y en un parador, y hasta que yo sentí como esa presión y como ese perseguimiento, porque yo tenía otros pensamientos, porque yo pensaba, porque tenía otras ideologías, porque pensaba diferente, yo sentí esa persecución, y yo, y yo de ahí me salí, y yo dije, y mi esposa me decía, que no tienes que hablar de eso con todo el mundo, porque pues a la gente tristamente la matan, no saben qué pronto le hagan. Finalmente, Daisy, agradeciéndote de nuevo que hayas aceptado la invitación, antes de grabar esta conversación contigo me decías, yo nunca me imaginé que me fueran a llamar por un pequeño comentario. ¿Cómo te sientes ahora después de haber estado conversando en extenso aquí en Audiencias Capital? No, pues, bien, digamos que sí, un poco nerviosa de pronto, a veces me bloqueo con ciertos temas que de pronto, más adelante sí, de pronto ya podría hablar con gran fluidez, pero no, pues me gustan estos espacios, porque pues aquí es donde uno ve que estos temas son para todos, o sea, no necesita uno ser un experto, haber estudiado en universidades, no necesita uno, pues, manejar un diálogo así como técnicamente, ¿no? Esa es una problemática que nos ha tocado a todos, tanto aquí al campesinado, como en la ciudad, porque pues yo soy Bogotá, yo he sabido cómo es Bogotá, como en el encierro, como a lo que nos ha llevado, digamos, el pensar así, y no puede pensar así, porque todo el mundo la va a juzgar. Entonces, entonces, no, me siento pues chévere, pues Carlos Alberto no lo conocía, y pues me parece importante que, o sea, me gusta que ustedes como que valoren cada comentario, cada opinión, que valoren a sus televidentes, porque esto nunca pues lo había vivido en ningún otro medio, ni nada, y no, pues súper chévere, me gusta, me gusta, para que la gente se dé cuenta que esto es para todos. Así es, y están las puertas abiertas para que más televidentes puedan participar en este espacio, contándonos su experiencia viendo televisión a través de Canal Capital. Daisy, muchas gracias, un abrazo, un beso para tus hijas, un abrazo para tu esposo, y ojalá pudiéramos volver a comenzar contigo en un futuro relativamente próximo. Muchas gracias, y hasta pronto. Chao, Carlos Alberto, gracias a ustedes también. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensorías intelevidentes, y que sin la participación activa de ustedes, la Defensoría de las Audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban todos sus comentarios, preguntas, sugerencias al correo electrónico defensoría arroba canalcapital.gov.co. Y les sigo recordando que en este correo ustedes pueden opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital, hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente, darnos su punto de vista sobre los programas que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión, y también por nuestras redes y plataformas digitales. En fin, son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Los espero el próximo sábado, y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.